Vilmar Paiva, influencer, arroba asado campero, fuerte el aplauso para él. Buenas. Hola Vilmar. Gracias Malo, gusto. Igualmente, bueno, mirá, falta el mate, pero... Pero bueno, bueno, vamos a sentarnos. Che, mi estampa no hice mucho, pero me llaman doctor. He nacido en Entre Ríos, cuna de un pueblo cantor. Fui aprendiendo de mis padres que la cocina es amor y al poner el corazón en el alma de un fogón, brindo con este vino amigo y por mi oficio, asador. ¡Esa! ¿Está bien o no? Impecable. Bueno, ¿cómo nace esto de, yo digo, hacer el asado? Siempre alguien tiene el conductor designado y tiene que haber un asador en el grupo. Bueno, mi nombre es Vilmar Paiva, como bien me presentaste hoy. Fundé Asado Campero hace ya nueve años. Yo fui a Buenos Aires, como muchos chicos que emigran para estudiar. Soy abogado. Y cuando estaba estudiando en la facultad, veía como en Entre Ríos es muy común, los fines de semana, juntarse con amigos, hacer un asado. Y siempre era el asador designado. Pero más allá de eso, después empezó, como siempre hice, muchos asados y asados para mucha gente grande, vaca con cuero, costillares enteros. Bueno, empecé a hacer para amigos, para cumpleaños, para fiestas, para un cumpleaños. El 15 siempre iba así de gauchada, como se dice en el campo, hasta que en un día agarré, con la herramienta de la tecnología, como hoy decía, armé un Instagram, simplemente con un cuchillo y una tabla, que es lo único que tenía. Y ahí arrancó Asado Campero. Con Asado Campero queríamos un poco llevar la tradición, no perder la tradición de hacer un asado en el campo, con leña, con ese folclore que se da en el campo, en toda la Argentina, y llevarlo simplemente a la ciudad en un primer momento. Y la verdad que explotó y gracias a Dios lo pude llevar al mundo. ¿Y la otra profesión, la abogacía? No, la dejé, la dejé colgada ahí. Quedó colgada. Quedé colgada, no hice nada. Bueno, estábamos viendo fotos tuyas. ¿Sabés qué? ¿Carbón? Pará, ¿carbón o leña? Porque vos decís, che, bueno, lo prendo con unos palitos, prendo el carbón y después le tiro carbón. No, no, a mí, como ya te digo, el asado campero significa eso, digamos, es cocinar como se cocina en el campo, cuando se cocina con leña. De hecho, la primera vez que yo utilizo el carbón fue cuando fui a Buenos Aires. Nosotros en el campo no había carbón, no usábamos la leña. El espinillo que tanto nos caracteriza a la entrerriano, el gusto, ese particular perfume que da el espinillo a la carne, es extraordinario. Y te decía esto de recorrer el mundo, porque tuve la suerte de estar recorriendo el mundo. Estuve en Alemania dictando cursos en Suiza, España. Bueno, hoy, hace dos semanas atrás, estuvimos en Texas en un campeonato de barbacoa, donde competimos con un grupo de argentinos, donde salimos del primer puesto elegido por la gente, el primer puesto por el jurado. Competimos con gente de todo el mundo, Canadá, México, Inglaterra, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Sudáfrica. Y así que tenemos el ticket para ir el año que viene al Mundial de Comida. Qué copado. Y tenés dentro de los cortes, tenés cortes elegidos. Y yo decía, bueno, no, para esta ocasión marucha, para esto asado, acá tiró un matambre, acá tiró una tapita. No, no, y es increíble lo que es. De verdad que nosotros tenemos la mejor carne del mundo. Tuve la suerte de todos estos viajes de conocer mucha carne, la carne irlandesa, la sudafricana, la americana, la escocesa. Y nosotros tenemos en el gusto, terneza y sabor, la mejor carne del mundo, sin ninguna duda. Eso lo quiero dejarlo en claro, lo dejo en claro siempre. La carne argentina es la mejor porque tenemos buena genética, buena pastura. Bueno, ustedes son todo del campo, sabemos producirla, nos criamos con la vaca y eso es increíble. A mí me gusta mucho el vacío. Por decir, nosotros ganamos el campeonato con empanada de vacío al asador, ojo de bife y vacío al asador. Ahora, cuando vas por el mundo, decís, bueno, esto ya lo tengo resuelto, ahora les quiero mostrar esto y contarles. Porque ahora se habla de, hagamos la experiencia de, mostremos la experiencia de, que vivan la experiencia. Viene gente de otros lugares a la Argentina a conocer esa experiencia del campo. Cuando vos salís, ¿qué llevas? Yo llevo la experiencia del campo. Yo, cuando hago los cursos, viene la gente a las 10 de la mañana, arrancamos con una picada, como se arranca en el campo, se arranca a hacer el curso como cualquier asado de amigos en el campo, con charla, con intercambio de conocimiento, de cultura. Siempre pongo folclore, o sea, lo que yo trato de llevar es la cultura, ese folclore que tiene alrededor del fuego, el asar una carne, también esperar, la paciencia que hay cuando nosotros cocinamos al asador o a la parrilla, tenemos que darle tiempo a la carne. Y entonces, lo que trato es llevarle esa cultura, llevarla al mundo. Es lo más lindo que tenemos los argentinos. Sin ninguna duda, creo que la sobremesa que tenemos los argentinos es lo más lindo. O sea, no hay en el mundo la sobremesa que tenemos. Comer un asado y no saber a qué hora termina, porque por ahí hasta a la noche se prende de vuelta, es lo más lindo. Bueno, hoy en la apertura, Chito les decía a ustedes que no solamente es la tecnología y estar meses y meses subiendo para hacerse famoso o vivir de eso, sino que atrás hay un laburo. ¿Cómo es eso? Porque uno, digo, bueno, tengo tantos seguidores, listo, pero el contenido hay que ponerle a eso que uno dice, bueno, voy a empezar en las redes sociales. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo fue esta etapa de planificación? ¿Y en qué momento estás? Porque decís, bueno, tengo que pegar un saltito. ¿Para dónde vas? No, mirá, yo subía contenido de los asados que hacía. Obviamente la comunidad que se formó es grande. También es cierto que hoy todos los, muchos jóvenes quieren ser influencers, quieren ser titoqueros, quieren, o sea, porque parece que es fácil. Yo creo que tienen que hacer lo que les hace feliz, es el consejo. Por ejemplo, en mi historia de vida estudié abogacía, pero me hacía feliz cocinar y hacer asado. Y la verdad que fue una decisión. Obviamente hay trabas en el camino, uno cuenta siempre la hora que vengo de ganar y todo, pero hay trabas en el camino. Pero si uno tiene el norte, la dirección del norte y el objetivo, hay que ir despacito a pasito, despacito. Pero sí, el consejo que doy a los jóvenes es que busquen su profesión, sino por ahí su pasión, que la lleven, que encuentren esa pasión, que la trabajen, que por más que sea pasión, que le va a ser mucho más ameno el camino al llegar. Yo hoy tengo un montón de seguidores, no sé, 240, por ahí me dicen, no, yo soy influencer. No me gusta decir que soy influencer del asado, sí, llevar la cultura argentina al mundo y a la ciudad y que la gente conozca el verdadero asado, porque muchas veces donde vivo en Capital no se come, no se conocía la costilla grande, como comemos nosotros, el costillar completo, el vacío completo, siempre el asado banderita, el asado vuelta y vuelta. Eso es lo de asado campero. Entraña, vuelta y vuelta. Hablando de entraña, Tomizo, acá la vuelta, y Eugenia están, mirá lo que es eso, al ladito del río. Hola Tomizo, hola Euge. No los escuchamos, pero creemos que la están pasando bien. Eugenia dice, no te escucho turco, pero me estoy clavando un cacho de entraña. Tomizo dice, no sabés lo buena que está esta entraña turco, te la estás perdiendo, en el próximo bloque vas a venir. No, bueno, no importa. Anda, no anda. ¿Está prendido abajo el micrófono? El botoncito así. ¿Está prendido o no? Sí, está prendido. Bueno, pará, vamos a hacer algo. Yo te voy a preguntar, esperame Eugenia, porque sabés que corro. Esto, vendríamos hablando de, salís al mundo, llevas la carne, te pregunto y contestale a los chicos mientras yo corro para allá. ¿Te sentís una suerte de embajador de la carne argentina cuando vas al mundo? Porque decís, bueno, voy con mi laburo, pero atrás vengo con esto. Messi, Maradona, Nalbandeán, los tenistas, todo lo que, y la carne. Contame eso y contale a los chicos. Bueno, la verdad que, no sé si me siento embajador, pero a todos los lugares que dicto la carne, los cursos, voy con carne argentina, trato de conseguir la carne argentina, se consigue, gracias a Dios, en Europa se consigue fácil, también en Estados Unidos. Entonces, es más fácil, o sea, hacer un asado con carne argentina, facilita todo, porque su terneza, ya le digo, es una cosa de loco. Argentina, la mejor. Me está gritando para atrás. Mirá, te estamos mirando de acá, estamos acá atrás. Ahora sí, los temas técnicos. Tomi, presentemos a Tomillo, bueno, él es el chef del IPCBA, hola Tomi. Hola chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien, Eugé, Turco? Hola Tomi, vine a probar en realidad. Y acá estamos cocinando una entrañita, que sale del costillar, y una arañita, que es el corte del carnicero, bien escondido, eso se lo guardan para ellos. En este caso nosotros podemos tener, para probar. Tomi, ¿en qué punto lo vas a sacar vos? Lo voy a sacar un poquito, venimos esperando, así que se pasó un cachito el punto, pero está riquísimo, es cocido, esto es un corte que tiene grasa intensa, entreverada, así que es bastante sabroso, es intenso el sabor, como te digo, así que nada, bien. Asado Campero, ¿qué opinás de la entraña? Y no sé, porque no me invitaron. A saber lo rica que está. Ya llevamos para allá. Claro, che, Tomasa se murió, que toma solo, es una cosa increíble, gracias. Te iba a traer, pero me dijeron, no lo hicieres, no lo hicieres, y la venga a hacer. Ahí vamos para adentro, y la arañita, ¿la usás? ¿La conocés? Sí, obviamente el escondido, el bife del carnicero, es una cosa rica, generalmente no la uso, porque me la como yo. Ah, muy bien. Es difícil conseguirla. Bueno. Cortamos acá, y vamos para adentro, vos Pedrito, seguime ahí. Dale. ¿Vos sabés que antes la entraña, en los años 90, la entraña, en los frigoríficos, se la daban a los operarios, se la regalaban. Igual que la molleja. Obvio. Yo que vivía en un pueblo chiquito, ustedes son muy chicos, pero los más grandes, ibas a buscar molleja, y no era un corte caro como ahora, entraña tampoco era caro, el osobuco no era caro. El osobuco era siempre, para hacer un buen puchero, o un buen guiso de los osobuco. Ahora no se puede comprar los osobuco, se puso de moda, se pone bravo, ¿eh? Se pone de moda, y ese osobuco, la pata grande que te dan, y abajo todo ese... Ah, ahora se llama el rey, se llama, o no sé cómo le pusieron, deja. Bueno, más allá de esto, de contar la historia, y de consejo a los chicos, cuando uno dice, bueno, nos juntamos, en la Argentina es asado, en el resto del mundo, ¿qué has visto? ¿Es parecida a la idiosincrasia, más allá de que barbacoa, o se llame de otra forma, pero se juntan alrededor de la carne, como acá? No, mirá, el hombre empezó a comer carne, o sea, cruda primero, y después, cuando encuentra el fuego, y domina el fuego, el hombre cazaba, y era el momento de cocinar, el momento de asar, porque nosotros no, Argentina somos buenos asadores, pero la carne no es nuestra, es traída de afuera, y el hombre come carne, hace muchos más años, bueno, ahora se descubrió, casi acá en Argentina, parecía que hay habitantes, hace 20 millones de años, ¿viste? El hombre se reunía, alrededor del fuego, esa reunión, alrededor del fuego, empezaron a, el hombre empieza, a sociabilizar, porque se reúne, alrededor del fuego, el fuego hipnotiza, y el fuego también es un momento de acompañamiento, entonces yo creo que, si, lo que trato también afuera, es eso, es juntarnos alrededor del fuego, compartir, brindarnos, la amistad, brindar un rico vino, compartir la carne, y creo que de eso se trata el asado, y obviamente, o sea, lo llevo, pero no está muy, muy integrado, afuera quieren comer vuelta y vuelta, en 5 minutos, está bueno esto, yo lo puedo probar, que no probé, ahí está, está buenísimo esto, a los chicos, ay se cayó uno, no, del piso, dicen que se puede comer del suelo, 5 minutos, ¿quieren probar? Los que se sentaron adelante, van a recibir mucha comida, vamos, esto se dice hermosuración, es total hermosuración, este tiene sabor alfalfa, me parece que, levanté algo a la pasada acá, bueno chicos, aplauso fuerte, a Sabro Campero, siganlo en las redes, pero recuerden que no es todo en las redes, puedo seguir más gente, gracias, muchas gracias, un fuerte aplauso para él,